Kailani Ogman ya no solo, mata de ternura con sus fotos y con sus gestos, pues ya hace sus primeras imitaciones y dijo, oh papá. 9. Aislin Derbez publicó un video en Instagram, de la pequeña balbuceando a sus 9 meses de edad. La sentencia a Naber, Bambi, por un año la mamá muy emocionada le hacía preguntas y Kailani supo identificar lo que le pedía, pues comenzó a sacar la lengua como lo hacen los perritos. 10. Mauricio Ogman y Aislin están fascinados y enamorados de su niño. La estrella de Alamala ha mostrado momentos muy importantes en las redes sociales, como a su bebé y su esposo gateando juntos.